Realmente es lamentable todo este tipo de hechos que se han presentado, no solamente ahora cerca de Aguascalientes, que fue la chona, sino a nivel nacional lo que se presenta. Pero yo de verdad sigo convocando a toda la población a que salga a votar. Debemos limitar justo, hay que ir a votar para tener, y por mayoría de toda la población, por quién va a dirigir este país, tanto en la presidencia nacional como los que van a ser legisladores, y también el caso de la presidencia municipal y nuestro congreso local. Por ello es la importancia, la importancia porque luego dejamos en manos de unos cuantos la decisión de quién encabeza este país o quién encabeza cada uno de los congresos. Y que además aquí se está trabajando para garantizar la seguridad en las elecciones. Justo es, es garantizar, es tener, o sea que tú digas, oye, quiero salir de Aguascalientes, o sea, quiero ir a lo mejor hasta antes, íbamos y cenamos en la chona, desde hace cuantos años ya no puedes hacerlo. O queremos ir a Guadalajara y te vas persinando, o quieres ir a Zacatecas o quieres ir a León. Yo creo que la seguridad que teníamos anteriormente es la que queremos que realicen. ¿Ustedes qué esperan de este proceso electoral este domingo? ¿Que la gente sí salga realmente? Sí, nosotros realmente lo que hacemos es esa convocatoria esperando que por lo menos el 70% pudiera salir a votar. Y si tú dices 70, son 7 de cada 10. No podemos decir que va a salir del 100% porque no sería posible. Por diferentes temas que puede ser por parte de la sociedad, ¿no? Desde personas que ya fallecieron, personas que no pueden llegar al lugar de la votación, personas que están fuera, lo que tú quieras y gusten. Pero yo creo que pedir 7 de cada 10 no es estar pidiendo mucho, pero de verdad así eres la convocatoria. Tú eliges lo que vas a cumplir porque permites que alguien vaya a elegir por ti quién va a dirigir a este país. Y que además aquí en las elecciones anteriores pues hemos tenido saldo blanco, ¿no? No hay estos riesgos de inseguridad que los hay en otros estados. No, afortunadamente en el estado nos sentimos seguros. Yo les digo que yo puedo andar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y no tengo tema. O sea, no tengo tema aquí. Pero si hay alguno de mis sobrinos que están en otros estados, bueno, ya estás. A ver a qué horas están y con quién se regresan. Aquí no. Y eso es lo que queremos tener, esa seguridad de poder transitar con tranquilidad. Ok, oye.